Sí, estamos pasando un momento complicado, como están pasando otros sectores también. No somos ajenos a la situación. Desde nuestro gremio se está trabajando muchísimo para mantener las fuentes laborales. Estamos teniendo inconvenientes desde hace ya seis meses con ciertas empresas, como el caso de Buses Lep, lo que es larga distancia, la empresa Tup también. Va marchando, o sea, van solucionando, o sea, algunos problemas se van solucionando, no en su totalidad, porque va a un ritmo lento. Recordamos que el sindicato nuestro está haciendo todas las gestiones, se va a Buenos Aires todas las semanas a hablar con los ministros de transporte, de trabajo. O sea, todas las semanas está nuestro secretario general golpeando puertitas para destrabar esta situación, conjuntamente con el gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Se puede pensar en cuál sería el eje del conflicto, el punto del conflicto? Bueno, el eje del conflicto, bueno, estamos pasando, uno ya sabe que venimos por unas crisis, estamos pasando una crisis, estamos recién empezando una crisis, y se vienen aparejando todos estos tipos de inconvenientes que son las fuentes de trabajo. Vemos también nosotros un poco de desinterés por parte de la nación en acelerar las cosas, o sea, hay muchas trabas, muchas cosas que lo mejor la gente no visibiliza, y estamos seis meses, nuestro gremio está bancando, o sea, está prestando los servicios de obras sociales, que es la cobertura social que nos pertenece como gremio, también se le está dando casi 100.000 pesos todos los meses, a medida que se va apoyando, se va dando ese dinero a esa gente, no en su totalidad, porque no le podemos dar la totalidad del sueldo, pero sí se le va dando 10.000 pesos. No es mucho en estos tiempos, pero antes que nada es lo que por ahora el sindicato puede brindarle. A ver, señor Teo, la última, ¿se podría rescindir el servicio en estos días, en semanas próximas? Eso lo ha dicho la Cámara de Empresarios, hay que ver, hacer un estudio a ver si es tan así. Yo pienso que no, que no debería ser así, y bueno, si es así, veremos a nuestro Secretario General puesto pies firmes sobre esta situación, porque ya todavía no se soluciona el tema de dos empresas grandes que tienen la provincia de Córdoba, y dejar todo el otro sistema paralizado sería medio, con muchos inconvenientes. Gracias.